Oye, ¿qué haces? Estábamos trabajando juntos, ¿recuerdas? ¡Celos de tus ojos cuando miras a otra chica! Tengo celos, celos ¡Celos de tus ojos cuando miras a otra chica! Tengo celos, celos ¡Wey! ¡Noooo! Eso no me lo esperaba ¡No! ¡Returno! Yo tengo celos, tengo celos ¡Dino! ¡Face! ¡Kilómetros estamos conectando! Y te prendes aunque no me estés tocando ¡Ay no! ¡Face! ¡Suscríbete al canal!